Ya se ve la luz al final del túnel de esta pandemia, así lo confirmó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien aseguró que hay esperanzas reales para poner fin a la crisis sanitaria que mantiene en jaque a la población mundial, gracias a los resultados que se están obteniendo en los ensayos con las futuras vacunas contra el COVID.